El IBEX 35 se queda al borde de los 12.000 puntos tras revalorizarse un 1,8% en la semana impulsado por las noticias que llegan de China. Las plazas del gigante asiático han cerrado su mejor semana desde 2008 gracias a los estímulos económicos anunciados por el Banco Popular de China. Reuters publica que se espera que Pekín anuncie más medidas fiscales antes de las vacaciones de una semana en China que comienza en el próximo 1 de octubre. En el plano empresarial recordamos que la CNMV ha abierto expediente a Gotham City Research por su informe sobre Grifols, además de multar al laboratorio catalán, aunque dicha sanción no llegará al millón de euros. Grifols se ha tomado las noticias bastante bien en bolsa. Recordamos también que Gotham ha atacado esta semana a una nueva compañía, la alemana mutares, que ha dicho algo muy preciso sobre la firma estadounidense, que distorsiona la realidad para maximizar sus beneficios. Más claro, el agua. La semana ha terminado con el anuncio de una salida a bolsa en España, la de Europeistri, la compañía especializada en masas de panadería congeladas, que se estrenará el próximo 10 de octubre. También se ha prestado mucha atención este viernes a Solaria, que ha caído con fuerza contagiada por Soltech. Esta última fue suspendida de cotización este jueves por no presentar resultados a tiempo. La compañía arrastra graves problemas que vienen de los resultados de 2023 y de las discrepancias con el auditor. En el plano macro, destacar que el deflactor de consumo privado o índice PCE de Estados Unidos ha caído al 2,2%, algo más de lo esperado, pero su tasa subyacente ha repuntado al 2,7%. Para los expertos, estos datos apoyan un ciclo de recortes de los tipos de interés más agresivo por parte de la Reserva Federal.